Más de 90 millones de pesos se entregó al Consejo Municipal de Puerto Varas a diversas organizaciones sociales de la comuna. Proyectos deportivos, de transporte y agua potable rural fueron los favorecidos con la subvención que entrega el Cuerpo de Ilicio que preside el alcalde Álvaro Berger. Con esta importante inyección de recursos, las diferentes agrupaciones sociales de la comuna desarrollarán importantes iniciativas que beneficiarán a un gran número de vecinos en zonas rurales y urbanas. Se trata de 11 subvenciones aprobadas por el Cuerpo Colegiado que preside el alcalde, que en conjunto suman más de 90 millones de pesos, que significan un fuerte impulso para las agrupaciones, sus integrantes y los sectores a los que representan. La máxima autoridad comunal destacó que este aporte económico es para el desarrollo de las organizaciones que son las Fuerzas Vivas de Puerto Varas, tanto en zonas urbanas como rurales. El alcalde Álvaro Berger realzó también la gestión presupuestaria comunal que permite este tipo de aportes a los vecinos y vecinas organizados. Nosotros entregamos una gran cantidad de subvenciones a diferentes instituciones de nuestra comuna, de sectores rurales, sectores urbanos, deportivos, juntas de vecinos. Y la verdad que este es parte de nuestro aporte, seguir avanzando en comunidad, en permitir que desarrollen y tengan mejores herramientas. Evidentemente esto vinculado por un aporte económico que nosotros como municipio le entregamos a cada una de ellas. Así que la verdad que estamos contentos, lo felicitamos, lo invitamos a seguir trabajando en conjunto. Y este es un puerto de áreas que tiene que seguir creciendo y desarrollándose y evidentemente lo hace, fortaleciendo a nuestras instituciones. Las agrupaciones favorecidas son la agrupación Pescadores Artesanales, Busos y Turismo de Caleta Rollizo, con 3 millones de pesos para financiar el mejoramiento de la sede. La agrupación Cuesta Arriba, que recibió un millón de pesos para ejecutar jornadas de capacitación sobre la enfermedad de Parkinson. La Liga contra la Epilepsia, con un millón de pesos para capacitar a dirigentes y familias de la agrupación. Y también la Asociación Canal Rural Zona Este, que recibió 9 millones de pesos para los campeonatos de fútbol 2016 en el sector de Ensenada. La subvención contempla la construcción de dos baños, con ducha, la remodelación de la sede, una terraza para atención al público, porque en Rollizo se está realizando una ruta turística. Entonces para nosotros sería espectacular que todo esto llegue pronto, los recursos, los dineros para el próximo año, en diciembre, ya poder estar comenzando con todo ok. Bueno, esta subvención fue solicitada para financiar los campeonatos que nosotros realizamos en el sector rural de Ensenada. Y hoy agradecer, dijo, al Honorable Consejo Municipal y sobre todo al alcalde, dijo, por su ratificación y aprobación de este proyecto deportivo. ¿Cuánto dinero es? 9 millones de pesos. También recibieron subvención municipal la Asociación de Boxeo de Puerto Varas con 9 millones de pesos para la adquisición de artículos deportivos y traslados durante el presente año. La Asociación de Fútbol Amateur de la Comuna, favorecida con 16 millones para financiar movilización y trofeos de los distintos campeonatos. La Asociación Particular Señor también recibió subvención municipal de 8 millones de pesos para costear la organización de los campeonatos de apertura y oficial en categorías Señor y Super Señor. La plata la vamos a ocupar en implementación y en transporte. Nosotros durante el año viajamos, no sé, por Concepción, Santiago. Ahora tenemos tres campeonatos a nivel nacional, digamos, en Santiago durante el año 2016, que es que pedimos un millón y medio para transporte, digamos. Y todo lo que hacemos afuera, lo que es de región, Castro, Quellón, Valdío, Osorno, Los Muermos, Frecia. Y ellos también vienen para acá. Y cuando ellos vienen para acá, nosotros también tenemos que, vamos haciendo un tema, digamos, de gasto, digamos, de complementar gasto. Yo creo que cuando han transcurrido los años, el Fútbol Amateur en Portugana ha sido uno de los más beneficiados a nivel regional. Ya que, si bien antiguamente se entregaban recursos muy pobres, hoy día estamos con recursos sumamente altos y requeridos por una institución que tiene muchos gastos, en los cuales nosotros nos sentimos contentos por el tema de que el alcalde Álvaro Berger haya cumplido con un compromiso que hizo con las instituciones deportivas. Y eso a nosotros nos da la confianza y nos da el entusiasmo para seguir trabajando como dirigentes. El Consejo Municipal Puerto Varino, además, entregó subvenciones al Club Deportivo Social y Cultural de Puerto Varas, que recibió 30 millones de pesos para la participación de la rama de básquetbol masculino en la Liga Saesa 2016. De igual manera, el Club Deportivo Escolar Social y Cultural del Colegio Rosita Novaro, fue favorecido con 12 millones de pesos para la participación en la Liga Femenina de Básquetbol Femisur. Copa Renato Rayo, Copa Castro y la Copa Internacional Comodoro Rivadal. El básquetbol es muy amplio acá en Puerto Varas y es muy reconocido, y nosotros tenemos una institución que, de alguna u otra manera, compone cuatro series menores, y ya está abierta la comunidad donde cada vez hemos ido incorporando nuevos niños a nuestra institución deportiva. Hoy día tenemos una participación en la Liga Saesa, donde tenemos que defender el título para Puerto Varas, y a la vez tenemos posteriormente la Liga Nacional de Básquetbol. Me parece bastante bien, pretendemos darle un buen uso y traer para Puerto Varas los mejores resultados. Junto con estas iniciativas deportivas y sociales, además el Cuerpo Colegiado Puerto Varino aprobó la entrega de recursos al Comité de Agua Potable Rural Línea Nueva, que solicitó 400 mil pesos para la prospección de agua potable y la identificación de napas, que beneficiará a 37 familias de ese sector que hoy enfrentan una difícil situación hídrica. Somos 37, 40 integrantes del Comité para obtener el agua potable en el sector, porque en este momento están todos los pozos y norias en escasos recursos, y ver la posibilidad de algún camión aquí puede ayudarlo a alimentar en este momento, porque están en momentos precoces de agua. Excelente porque es una ayuda para todo el Comité, porque para llegar a formar, a ser un podo profundo, y una red no alcanzaría el bolsillo a toda la familia del sector. Además, el centenar de familias del sector 4 de septiembre también fue favorecido con las subvenciones aprobadas por el Consejo Municipal, que encabeza el alcalde Álvaro Berger. Ellos solicitaron 6 millones de pesos para financiar el transporte para los habitantes de ese sector. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un barrio muy encerrado, hay poca gente, y pedimos siempre, todos los años vamos pidiendo, pero nunca lo habían aceptado. Entonces ahora con este ya son tres veces, pero siempre lo habían aceptado para seis meses, para cinco meses. Ahora este año lo aceptaron para un año. Salimos aceptados con el dinero que pudimos pedir, y es un logro bastante bueno para la Junta de Vecinos y para que podamos nosotros tener locomoción para poder viajar. La sesión de Consejo Municipal que reside el alcalde Álvaro Berger, contó con la presencia de los dirigentes de todas estas agrupaciones que agradecieron y felicitaron a la máxima autoridad comunal y al cuerpo colegiado el aporte con el que desarrollarán las iniciativas en sus comunidades. Gracias por ver el video.